Un poderoso terremoto sacudió la costa de Japón y causó una alerta de tsunami. La situación que ha generado el movimiento telúrico tiene precedentes en Japón, por ende ha desencadenado el pánico entre el país nipón y sus alrededores, que ha generado también una noticia internacional. Amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWoo, en donde traemos toda la noticia del mundo sísmico, en este caso de un gran terremoto en Japón. En el día viernes 6 de octubre, se logró registrar un sismo de magnitud 6.3, con una profundidad de 10 kilómetros ubicado en la latitud 30.26 norte y en la longitud 139.86 este. El terremoto fue informado por las agencias japonesas como uno de los más fuertes registrados en el año, liberando una energía de 35 gigavatios por hora, equivalente a dos bombas atómicas detonadas en el epicentro de este terremoto. El sismo ha logrado sacudir absolutamente todo. Según los datos oficiales, se emitió una alerta de tsunami en cuestión de minutos para las costas de Japón. Hubo un sismo de magnitud preliminar 6.6 a las 11 del 5 de octubre, en horario local, con epicentro cerca de Torishima, en las islas Isu, y la Agencia Meteorológica de Japón emitió un aviso de tsunami para las islas Isu. La altura esperada del tsunami era de un metro. Si se encuentra en una zona donde han emitido la alerta, aléjese de las costas y desembocaduras de ríos y no se acerque a ellas, decía el mensaje emitido por las autoridades japonesas, quienes ya se preocupaban por la vida de sus ciudadanos. Se espera de que llegue a Jiene, isla de Hachiko, alrededor de las 11 y 50 horas, a Isu Oshima, alrededor del mediodía, decía la advertencia. La Agencia Meteorológica de Japón advirtió a la gente que se mantuviera alejada de la costa y pedía que se mantenga bastante lejos de las desembocadoras de río que podrían volverse y desbordarse. La corriente podría seguir muy rápida. Aquí vemos también que la situación fue bastante compleja porque se observaron olas de tsunami en las costas de Isu. Se ha recibido la información sobre el tsunami causado por el terremoto ocurrido cerca de Torishima. Según la Agencia Meteorológica de Japón, la primera ola de tsunami se observó en Jaene. Hachikoshima, en las islas Isu, a las 12 y 17 pm. La altura era de 30 centímetros. Dependiendo de la ubicación, dependía también de que en algunos lugares hayan llegado tsunamis e incluso mayores a un metro. Además, la altura esperada era de un metro, en su punto más alto. Incluso un tsunami de varias decenas de centímetros puede provocar muertes e inundaciones o lesiones debido al gran caudal de agua que se mueve y la fuerza que ésta ejerce a la hora de impactar con la costa. También, el riesgo de los daños a los barcos y las instalaciones relacionadas con la pesca sigue siempre presente. Como las corrientes de marea siguen siendo fuertes, aún a día de hoy, las costas donde se emitieron los avisos que no se entrara al océano ni se acerque a la costa por todo el fin de semana, ya que este tipo de eventualidades suele tener una duración muy prolongada. Esto ha causado también un revuelo en toda el área. Continuará así por lo menos hasta el día domingo y causa un pánico terrible porque continúan sucediendo terremotos de magnitudes importantes 6.3, 6.5, 6.6 y las autoridades han tomado lo del tsunami como seriedad. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Resulta ser que en Japón, en el año 2011, para quienes son nuevos en este mundo sísmico, ocurrió un terremoto de magnitud 9.1 que creó olas de tsunami de hasta 40.5 metros de altura. El terremoto ocurrió a las 14.46 del viernes 11 de marzo del 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a las costas de Onshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, a una profundidad de 30 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos. Ustedes imaginen lo que es estar 6 minutos temblando. Según los informes sismológicos, se explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en las proximidades de la zona de la interfase de placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. En la latitud en la que ocurrió ese terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en sentido oeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad de 83 milímetros al año. El terremoto fue el más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo en los últimos 500 años, medidos o calculados con técnicas modernas. Esto nos deja ver que Japón ya tiene una vasta experiencia y ha dejado también grandes cantidades de daño. Este tipo de terremotos quedan instaurados en la memoria colectiva de las sociedades que son golpeadas por este tipo de atrocidades, como por ejemplo la tragedia de Armero en Colombia por el volcán, o el terremoto de Valdivia en Chile, o el de Haití del año 2010. Entonces vemos aquí que es una cuestión bastante complicada tratar de comprender cómo hay países que prestan más atención a este tipo de eventos, a diferencia de otros. Tenemos que estar listos y preparados para abordar cualquier tipo de eventualidad como la que ha sucedido en Japón en las últimas horas. Amigos, espero su opinión. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo InfoWoo.